El colectivo COIN por Siria se une a la protesta por el alojamiento de personas inmigrantes en las instalaciones del centro penitenciario de Archidona y hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración que tendrá lugar el próximo domingo, día 17, a las 12 de la mañana, en la misma localidad. El objetivo de este movimiento es el de mejorar las condiciones de acogida de los inmigrantes y evitar su deportación. Allí, más que la Guardia Civil hay antidisturbios. El problema es que han tardado en tener agua potable, les dan de comer, lógicamente, pero no hay calefacción. Las instalaciones, es verdad que son nuevas, pero no tienen apoyo jurídico, que es lo más importante. Es verdad que hay un porcentaje alto de argelinos, pero hay más y eso es un polvorín. Pero aquí el objetivo, por lo que me dirijo al pueblo de COIN, es porque nosotros, los países occidentales, tenemos cierta deuda con los países de inmigración.